Así hablaba de Cecilia, una de las detenidas. Esta es la madre, es la madre. Marcela Acuña. ¿Qué decía? ¿Qué decía Marcela Acuña? Dale. A ver. ...testimonial, digamos, no es imputado de nada a mi hijo, sino que tomamos la decisión porque es una necesidad social, se ha tergiversado mucho esta cuestión, y creo que se tiene que investigar eficientemente en función de lo que realmente existieron los hechos, no por dice qué, o que estuvo o no estuvo, sino que venga, que él declare, que se arme la causa y que se investigue todo. Sí, la conocíamos, la conocíamos. Ella nunca tuvo una relación muy estresa con nosotros por una cuestión obvia, digamos, de diferencia, quizá ideológica, ¿no? Porque no quería estar con los piqueteros y demás, pero lo quería César, así que lo quiere a César. Así que yo jamás voy a, o por más que me duela ese querido, digamos, que mi hijo tenga una relación con otra chica, como todos sabemos las mamás, no es lo que queremos, sino lo que eligen nuestros hijos, ¿no? A ver, para, para, para. ¿Estaban casados, Marcela, o no? Ellos sí, en su momento sí, pero a los dos días se divorciaron. ¿A los dos días? Yo por eso no quise salir a aclarar nada porque es tocar una cuestión personal, que él lo va a decir en la causa, que le costó mucho asumir y que ella, bueno, era el manejo cotidiano de ella, su manera de ser, desde mentir desde la edad, decir que tenía 22 años, que era grande cuando él tiene 19, a otras mentiras más que se fueron dando por parte de ella, pero yo, insisto, yo soy mujer y aunque vaya en contra de poder defender públicamente a mi hijo, hay cosas que yo no voy a decir y que investigue la justicia y eso va a hacer que se vea que mi hijo es inocente, ¿no? Está haciendo una declaración para que después el fiscal tome cuerpo la causa y se investigue correctamente porque ante este caso tiene que investigar correctamente, entonces él está dando todos los detalles porque no es solo las últimas horas, sino lo anterior, lo día a día, lo cotidiano y tiene que ser así, o sea, ¿para qué existe un poder judicial? ¿Pudiste tomar contacto con la mamá de Cecilia, Marcelo, o no? No, ella en ningún momento se acercó a nosotros, yo me enteré de esta situación por las redes sociales, cuando mi hijo supuestamente estaba en el sur y mi hijo nunca viajó a ningún lado y me enteré por las redes sociales que aparecía por todos lados, como que viajó con la pareja y con mi hijo no viajó. Bueno, esta mujer está detenida, seriamente investigada. En caso de que esta mujer sea responsable o que tenga un grado de responsabilidad, sea el grado que sea la cara de piedra que tiene, y lo digo con el mayor de los respetos, habla y no se le mueve nada, y está detenida. O sea, si esta mujer es responsable, mami, ¿qué temple? Otra de las cosas que cuenta esta empleada de esta mujer, porque en las últimas horas aparece... O sea, acá hay esta empleada, dice que tiene pruebas en el teléfono. Esta empleada es empleada directa de Marcela Acuña, que es esta mujer que estabas viendo recién. Además de decir que hizo desaparecer su teléfono celular y que el que entrega a la justicia es uno de mentira, es un teléfono secundario que no tiene información real, dice que en los días que su hijo estaba prófugo, lo estaba ocultando Marcela en su casa. Marcela, ¿quién es? La madre. La madre. Escuchame. Y quiero vincular algo que tiene relación con lo que dice Rochi. Bancame, que quiero leer esto para entender el plan que está armando la familia. Mirá, Fede, Patricia Inés Acuña. Se siente preocupada... Hermana de Marcela. Sí, que Marcela, esta mujer que acaba de hablar. Fíjate, infórmense bien antes de engancharse en las mentiras. La mujer de 28 años, con el tema de la edad, fíjate que la madre también hace referencia a que mienten la edad. Porque hay diferencia de edad, creo. Está bien, pero... Era un tema importante. Pero ¿cuántos años tiene César? ¿14? No, pero hay una diferencia. Pero ¿quién es mayor? Ya te lo digo. O sea, ¿28 años? Ale, ¿qué edad tiene él, César? Él 19, César 19. Ah, 19. Había algo con la edad, pero no me acordaba. Ah, ok, la mujer por eso. Así es el tema. La mujer de 28 años... Se sería 28. Está bien, no es un delito, chicos. 19, 28 no es un delito. Y ellos no aprobaban esa relación, entre otras cosas... Por la diferencia de edad. Ahora... Sí. Ahora, teniendo en cuenta la edad, y ahí voy Fede, es muy joven, César, para tomar por sí solo tamaña decisión de hacer desaparecer a su mujer, a su novio, a su mamá. Ojo con esto. Es muy joven. Sí, Jorge. Y es una edad en la que sos todavía muy cercana a tus padres. Sí. Hola, Alejandro, chamigo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va, chamigo? Sí, lo escucho. Aquí estamos. Es cierto... Estoy preocupado por esta situación. Es cierto que esta chica, aparte de un tema de edad, le exigía que deje el movimiento piquetero y enloqueció a los padres, ¿cierto? A ver, ella no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, permítame. Ella no estaba de acuerdo con la participación de su esposo, porque se han llegado a casar. Y bien lo dijo la madre, y no estaban distanciados. Ellos estaban casados legalmente y mantenían ese vínculo. De hecho, iban a ir juntos hacia el sur. Eso es lo que estaba previsto ese mismo día 2. Más allá de lo que está preguntando Narcón, que es información, nada justifica. En caso de que sea un femicidio, nada justifica lo que estamos planteando, ¿no? Lo que quiero decirte, por lo que dijo Diego, para estar cabos, primero había un gran tema con la ADAPT. Después hubo un gran problema con el casamiento. Y después que ella lo quería sacar del movimiento piquetero y se lo estaba llevando a Ushuaia. Y se lo estaba llevando a Ushuaia. Ahora, Pérez, pero sigamos... Él declara... Cosa que nunca... Fíjate que la madre... Mirá vos en consonancia cómo la madre y la tía hacen referencia a esto. ¿Suficiente para esta gente para hacer desaparecer a alguien? ¿Parece? Sí, decime, decime, Ale, decime. Me permiten. Ella, además de ser una reconocida dirigente social, ella es profesional del derecho. Marcela Acuña es abogada. ¿Sí? Por eso la terminología que usa. Sí. ¿Sí? Ah, es abogada. Esa tiene una terminología técnica. Bueno, hay que ver. Que no está detenida. Chicos, ¿estamos buscando una mujer muerta? ¿Estamos buscando una mujer asesinada? ¿O hay una posibilidad de que esté con vida? La madre... ¿Qué dice la mamá? La mamá, vos hablaste con ella el viernes. Sí, pero la mamá el viernes tenía esperanza. No, pero yo la escuché más temprano en una nota decir quiero que me den el cuerpo de mi hijita, me quiero despedir. Esas fueron las palabras de la mamá. La mamá, el presentimiento terrible, doloroso que tiene esa mamá. Y mirá lo que dice esta caradura. Mirá lo que dice esta caradura. Cecilia se fue con otra persona, no con mi sobrino. Bien, hay que, si esto se llegara a confirmar, a esta familia que caerle con todo el peso de la ley. Bueno, ¿estamos hablando de una familia poderosa? Sí, 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 decime. Sí, estamos hablando de una familia que coqueteaba con el poder... El poder no te da derecho a matar, ¿eh? No menos de 15... Exactamente. El poder no te da derecho a matar, ¿eh? No menos de 15 años. Desde que coqueteaba con el poder desde hace no menos de 15 años. Sí. Exactamente. ¿Sí? Sí. Que le ha permitido lograr este poderío, ¿no? La verdad, en Chaco, particularmente en resistencia y alrededores, a esta familia, a este clan, se le tenía, no respeto, temor. ¿Pero por qué? Por eso es que la persona que se ha presentado... Te pregunto por qué. A ver. Porque, a ver, tenían libertad de acción en cuanto a algunas cuestiones. Sí. Planteo esto, simplemente. A ver. El día que se presenta César a declarar el jueves pasado, cuando la madre sabe que la cosa se está poniendo difícil para su hijo, intenta junto a otras personas, a otras mujeres en particular, que forman parte del movimiento, tomar la comisaría. Exacto. Tomar la comisaría. Tomar la comisaría porque se está acusando a su hijo. A ver, gracias a Dios esta gente está presa. Sí, se le complicaba la cosa. Bueno. Pero, ¿qué ganas de ensuciar a la gente? Hablan sin saber. Entiendo que su mamá está preocupada, el problema está en otro lado. Yo le digo hasta a Patricia, llámense al silencio. Caraduras. Ale, te veo. Llámense al silencio. No digan nada. No digan nada. No digan nada. No ensucies a una criatura de 28 años que su único pecado por ahí fue enamorarse de un pibe de 19. Diego, este señor, y bueno, Ale me lo va a confirmar o no, este señor tenía más poder que la policía misma del Chaco. Así es. Así es. Así es. Ale, a tu criterio, y con tu experiencia y conociendo la zona, y recién te hacía una pregunta a Larcón, y me parece interesante. ¿Certís que se está haciendo una investigación acorde a lo sucedido o va a dejar dudas? A ver, de lo que uno se va enterando, hay rumores de todo tipo, pero uno se va certificando a través de las autoridades y de lo que va viendo. Yo creo que esto aquí se va a llegar. Tengo fe, pero ¿saben por qué? Por la presión social que está existiendo. Ayer hubo una manifestación muy fuerte, y les hablo de un domingo a la tarde con mucho frío, que mi paisano sabe lo que significa para nosotros, y movilizarse un domingo a la tarde. Entre 2.000 y 3.000 personas se movilizaron alrededor de la plaza principal de resistencia. Fueron a casa de gobierno, pasaron por la comisaría, fueron a la fiscalía pidiendo justicia por Cecilia. Eso se va a replicar en las próximas horas. Hay nuevas movilizaciones. Alejandro, y guarda. Sí. Esa presión social en una zona como, en este caso, el Chaco, en este caso, el Chaco, puede que haga que le suelten la mano. Porque si no, te digo... Ya le han soltado. ¿Ah, sí? Ya le han soltado. Bueno, pero... Igualmente, miren cómo estamos hablando. Mi pregunta fue si conviaba a la justicia. Y Alarcón dice, seguro que la policía le suelta la mano. Sí, le suelta la mano. Es insólito lo que estamos hablando. Es que le tiene... Es que le... A ver, chicos. No, yo te digo que... Tienes razón, ¿no? Pero es insólito lo que te apruebo. Esta caradura que acabo de escuchar hablar, ¿se piensan que porque son políticamente un cuadro, o un cuadro político, tienen derecho a decidir sobre la vida de la gente? Y matarlos. Tienen poder económico, digo. Tienen poder económico. Esto se le termina... Si se comprueba que asesinaron... Si se comprueba que asesinaron a esta mujer, se les terminó la joda a este clan. Si se comprobara, yo no los puedo acusar. Ahora, todos los caminos están conduciendo hacia este lugar. Bueno, hay que investigar la sangre, hay que investigar los besos, hay que investigar las armas blancas. Claro. Bueno, encontrarnos sangre en la casa. Hay que ver si en la casa, junto a las armas blancas... Chicos, hay algo que es contundente. Con carne en la sierra, Canisela. Hay algo que es contundente. Está la imagen de ella ingresando a la casa de esta familia y no salió nunca más. Bueno, pero hay otro dato que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué dato te llama la atención? Y es que está comprobado que los pasajes habían sido sacados para viajar. Está bien. Y si se metió la familia... Entonces, el plan, bueno, el plan a priori era el de viajar a Ushuaia, por lo menos el de la pareja. ¿Qué pasó en el medio? ¿Los interceptaron? No, la familia no quería que viajera. Y no te olvida que está la abuela que testifica y dice que ve subir la valija de Cecilia arriba de la camioneta. Ve en el momento, ella ve el momento en el que Cecilia se sube al auto con César. Y la última información, por eso repito, la información va llegando minuto a minuto, lo último es que César había sido violento ya en otras oportunidades. César había sido violento con ella. Ahora, estamos hablando de un pibe de 19 años indudablemente. Y está bien el tío, pero es un pibe de 19 años creado con poder desde luchico, en un ambiente muy hostil. Sí, yo ya escucho a la tía y escucho a la madre y me doy cuenta que son un peligro para la sociedad. Permiso, quiero agregar algo. Sí, sí, decime. Esa imagen que relata la abuela, que es cuando ella se despide, cuando Cecilia se despide de su abuela, le da un fuerte abrazo y le comentaba de que ella tenía temor porque era su primer viaje en avión, por ejemplo. Iba a ser su primer viaje en avión. Qué va. Y es cierto, pone la maleta en esa high look blanca, pero eso fue el día primero. ¿Sí? Transcurrió todo, es decir, del 1 de junio al 2. Pobrecita. Incluso hay imágenes en Resistencia donde ella por la noche transita en un gimnasio, de allí va a un bar, siempre en compañía de César. Hasta ha llegado, hasta ha llegado a ese día 2 sobre media mañana, que es la última imagen que se tiene de ella ingresando a la casa de sus suegros. Ahora, de allí no salió. Me confirman que en este momento la joven Magalí, no voy a decir el apellido para preservarla, salió custodiada, sí, la empleada de Marcela, la mamá de César, acaba de salir custodiada del estudio de la emisora, porque ella fue una emisora de radio a pedir ayuda, fíjense, su desesperación. Y la voz. Para declarar ante el fiscal Cáceres. Ahora, yo quería agregar, Dieguito, que lo que dice Rochi tiene una respuesta. Una de las detenidas es empleada de Marcela. Una de las detenidas, pero seguramente es cómplice. No sé. Pero hay una de las detenidas que es empleada de Marcela. Mira, entonces, la nueva empleada, quedé clara. Obviamente, quedé claro viendo que hay otra de las empleadas detenidas. Jorge, ¿querés decir algo? Rapidísimo. Primero, los familiares no querían que el chico viaje. Primer tema. Y segundo, hay muchas empleadas dando vueltas desde el movimiento piquetero. Que no corten el hilo por lo más fino. Bueno, a ver. Yo digo... A ver. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué llegaron a esto? ¿Qué vio Cecilia? A ver, si mataron, en el hipotético caso que estemos hablando de un crimen y que sean los responsables, solamente porque no aceptaban la relación de su hijo, lo llevas al pibe de otra provincia, lo separás. O sea, ¿cuál es el móvil? ¿Por qué estaríamos hablando de un crimen donde estamos hablando de envebramiento, de huesos, hasta de tirar cuerpos en la chancería? El ver algo en este... ¿Qué pudo haber visto? En este mundo me parece que es lo más probable. ¿Pero qué pudo haber visto? No, o haberse enterado. No sé si vio o si amenazó con contar. También. No, no solamente el haber visto. Infraganti. Hay algo. Sí. Exacto. Hay algo en esto que bien lo dicen ustedes. De oír, a ver, lo de oír puede ser, pero aquí algo vio. Algo vio. Eso que vio, eso que vio, más allá, es decir, fue la gota que rebasó el vaso para los padres. El temor a que pudiera comentar eso que vio. Por allí puede ir la cosa. Y les comento algo más, que se sabe por estas horas. Sí. En ese campo, en ese predio, que se lo cedió el Estado a Emereciano Sena, ese campo que primariamente fue un lugar de 30 hectáreas. Ahora, cuando ingresa la policía, cuando ingresan las autoridades, se dan cuenta que de esas 30, ya casi eran 100 hectáreas. Porque fueron tomando terreno lindante. ¿Tomando? Fueron avanzando. Ah, bueno. O sea, no fueron adquiridos en la buena de la ley. No, no, no. Y los 30... Bueno, 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 y los 30... Exacto. Fueron tomando terrenos. Es más, cuando ellos llegaron a ese lugar, a ese terreno, cuando el Estado chaqueño les cede, hace más de 10 años esto, un poco más, es decir, los vecinos del lugar estaban alarmados. Y es más, estaban armados, porque tenían temor de que avancen hacia terrenos lindantes. Cosas que con el tiempo fueron sucediendo. Bueno, a ver, indudablemente... Y les comento algo. Ahora, sí, pero ¿qué vio Cecilia? La pregunta es... Bueno. ¿Qué vio Cecilia? O sea, esto tiene que ver con... Sí, a ver, decime. Les comento qué es lo que encontró o qué encontraron las autoridades cuando llenaron ese lugar. Primero, a ver, está la Casa del Cuidador, hay otras residencias en el lugar, pero también hay algunos galpones. En esos galpones, uno de ellos estaba cerrado con candados grandes. Cuando revientan el candado del primer lugar, de ese primer galpón, encuentran armas. ¿Sí? Sí. Allí encuentran armas. Para que... Para que... Para que... Para que... Para que... La mía de Ángela, Ángela es la hermana de Cecilia. Sí, sí. Y me dice que en la última conversación, que fue hace minutos nada más, que tuvieron con los investigadores, con el fiscal, le dije... O sea, ella dice así, nos dejaron entender lo peor, que no la vamos a volver a ver y que fue un femicidio. Así que yo creo que ya están teniendo u obteniendo resultados de las pericias que se hicieron en los huesos, en las manchas hemáticas... Dejame... Total. Y en las armas. Rochi, a esta gente se le viene la noche. Me parece que... Por más poder político que tengan, por más que sean los piqueteros de Sansón, qué sé yo. Acá se terminó la joda. O sea, esta gente a veces siento que porque tienen poder se creen que pueden determinar sobre la vida y la muerte de la gente. Porque no les gustó algo. Pero hay muchos casos históricos en la Argentina de este tipo, de estas características. Personas con mucho poder que piensan que pueden hacer lo que quieran y si hacen o cometen en un delito como este, lo pueden ocultar y nadie les va a decir nada. Indudablemente la situación, porque lo marca la madre en la nota que acabamos de escuchar y la tía. No estaban de acuerdo con la diferencia de edad. Él era un joven de 19, violento, que ya tenía antecedentes de violencia de género. Y esta chica, Cecilia, de 28, que se enamoró de la persona equivocada. Seguro. Se metió en un chaleco de once balas. La verdad, un horror. Encontraron bolsas con huesos en el campo. Se habla de la chanchería, que me trae los peores recuerdos, Carlitos. Sí, seguro. Y esto que tiene un resumen, yo creo que es inminente que sepamos o no si los huesos encontrados y la sangre encontrada son de Cecil. Y además, sobre todo, lo que decía Rochi recién con respecto a esta situación que tiene que ver con lo que va a suceder ahora, porque Ale también daba detalles de lo que había pasado en ese lugar y de cómo está la situación en este momento en ese lugar, porque hay que ver qué es lo que va a suceder de aquí en adelante, porque están los huesos y además los peritajes van a determinar de quiénes son esos huesos. Y lo que decía Rochi, que habló alguien cercano a la familia, la hermana de Cecilia, precisamente. Sí, la madre también. Y la madre. Lamentablemente las esperanzas son pocas, ¿no, Ale? De que esté con vida. Y quería agregar, por último, de que así como encontraron en ese galpón armas un verdadero arsenal, según las autoridades, también en otro galpón contiguo a ese, cuando ingresaron, encontraron una máquina moledora de carne gigante. Un horror, un horror, un horror. Así es. Ahora, es inminente el desenlace, es inminente lo que puede llegar a suceder ahí y determinar qué es lo que va a pasar con respecto a todo lo que tiene que ver con el encubrimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Así es, así es. Y es muy cierto lo que decía Rochi. Sí. Magalí, cuando se presentó hace instantes en esa emisora de radio, clamaba por seguridad. Ella ofrecía, ofrecía información, pero a cambio de que le brinden seguridad. Bien. Ale, ¿qué crees vos que puede llegar a suceder con respecto a lo que pasó con Cecilia o lo que pasa con Cecilia? ¿Y qué puede pasar en adelante, teniendo en cuenta las personas que están vinculadas a este hecho? Bien, bien le decía recién a Diego, a Jorge y demás. Sí, sí. Les fueron soltando las manos. Hay información que uno maneja y por allí considera poco prudente mencionarlo en este momento, pero da cuenta de que el poder político les fue soltando y les va soltando la mano a este clan. ¿Sí? Sí, aparte hay una cuestión concreta, ellos participaban de las elecciones que se darán el próximo fin de semana, inmediatamente el sector al que ellos pertenecían, al frente al que pertenecían, les pidió a la justicia chaqueña, a la justicia electoral chaqueña que los quitara de la lista. ¿Sí? Y sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, Ale, ¿qué está buscando la policía? ¿Qué están buscando los peritos? ¿Dónde están? Para determinar, para determinar qué es lo que está pasando. ¿En dónde están? ¿Dónde están buscando? ¿Qué es lo que encontraron hasta este momento? ¿Qué es lo que sucede con esto? A ver, se está buscando encontrar a Cecilia, ¿sí? Viva o muerta. Y ya cada vez, como decíamos recién, cada vez hay menos chances de encontrar la comunidad. Ah, ok. ¿Sí? Todo, lamentablemente, nos lleva al camino inexorable, incluso la carátula, que es su subtracción de identidad, o su presión, perdón, su presión de identidad barra femicidio. Así está carátula la causa por estas horas. Desde el día sábado, y lo dijo el jefe de policía. ¿Sí? Reitero, su presión de identidad barra femicidio. ¿Sí? Y, lamentablemente, es decir, aquí existe una congoja generalizada, porque cada vez estamos más cerca de saber de que no se lo va a encontrar, y bien lo decía el familiar sin contacto con Roche. Bien, Ale, ahora, ¿en qué lugar están buscando y por qué fueron a ese lugar? ¿Qué fue lo que sucedió en ese lugar o las sospechas de lo que pasó en ese lugar? A ver, todo indica, desde el primer momento en que se allanó el domicilio paterno de César, donde presuntamente iluminó de por medio, entre otros elementos que han utilizado, han dado de que en ese lugar, lamentablemente, es donde posiblemente dieron muerte a Cecilia. Sí, sí. De allí en más, como no encontraron otros restos, hay alguien, hay alguien que se quebró y dijo, posiblemente esté allí, busquen por allá. Sí. Y se va quebrando ese entorno. Y de pronto, bueno, lo que aconteció hace minutos con esta chica que se presentó, que era, esta chica que se presentó, Magalí, era colaboradora en la parte de prensa de Marcela Acuña, de la doctora Marcela Acuña, esposa de Merencia Nocena. Sí. ¿Sí? Bien, su pareja y los suegros... Ahora, son tiempos que se van rompiendo. Bien, la pareja de Cecilia y los suegros están detenidos. Encontraron sangre en la casa. César tenía antecedentes de violencia. Ahora, las imágenes que estamos viendo tienen que ver con esto, con todo lo que se está buscando. Y encontraron algunos huesos. ¿Esto es así? Sí. Es decir, esas bolsas, en las que se hablan las bolsas negras, que fueron trasladadas por César y por un colaborador en esa Toyota Hilux blanca, fueron acompañadas de bidones con combustible. O casualidad que cuando llegan y hallan ese campo, ese predio del que se habla, encontraron el lugar, encontraron incluso prendas de vestir, ¿sí? También quemadas, obviamente, y se están tratando de ver si eran las de Cecilia, de pronto. Bien. Ahora, con... También se ha encontrado, sí. Sí, con respecto a los cinco detenidos, que entiendo que es Marcela, su hijo César, también está, quien colaboraba, así que Fabiana... Siete, siete detenidos. Siete detenidos se suman ahora. Bueno, ¿algunos de los siete pudieron declarar? No, por el momento no han declarado todavía. Se espera que en las próximas horas, tal vez a partir de mañana o en las últimas horas del día de hoy, comiencen a prestar declaración. Les comento que están todos detenidos y a este momento están incomunicados desde el momento de su detención. Bien. Ahora, Ale, Ale, ¿qué es lo que puede suceder con esos siete? Porque hay siete detenidos. Estamos hablando de un encubrimiento, de ser así, de un encubrimiento importante y de muchos protagonistas en esta historia. Así es. ¿Y qué rol investiga la policía de cada uno de ellos? A ver, en el caso de Merenciano Llena y de Marcela Acuña, que no solamente fueron encubridores de César, su hijo, como se habló en un primer momento, sino que fueron partícipes primarios en este lamentable hecho. A ver, si se llega a comprobar lamentablemente la muerte de Cecilia y las otras personas, las otras personas son todas colaboradores de Marcela y de Merenciano. Y del papá de César. Exacto, exacto. Son todos trabajadores que prestaban función en la fundación que ellos llevaban adelante. Bien. ¿Y por qué la chanchería? ¿Por qué se habla tanto de la chanchería? Porque estamos viendo imágenes de lo que es la chanchería. Estamos viendo imágenes también de todo lo que tiene que ver con el tema del rastrillaje. ¿Por qué la chanchería? ¿De qué se habla y por qué? A ver, la chanchería porque en algún momento, también parte del círculo que se está rompiendo comentaban de que ellos se jactaban, ¿sí? De que bueno, a fulano, a quien no queremos por esto, lo tiramos en la chanchería. Eso han dicho en alguna oportunidad desde el círculo íntimo. Hablo, hablo. Sí. Estamos ahí con Ale, está en Chaco. Es terrible lo que sucedió. ¿Qué vio Cecilia? Encontraron huesos quemados en bolsas. Estamos viendo también a Ale que está allí en Chaco. Estamos viendo en el medio la imagen de Cecilia y la chanchería. Ale, hablabas de la chanchería y explicabas que en el marco de esta familia, muchas veces, había versiones o había dichos que decían, bueno, cualquier cosa lo tiramos en la chanchería. Estás ahí, te estamos viendo, Ale. Ya vamos a ir con vos. Perdimos la señal. Esto tiene que ver, esto tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con los rastrillajes en el campo, ¿sí? Esto tiene que ver con los rastrillajes en esas 100 hectáreas en el cual todos se movían. Ese círculo íntimo que tenía César, al cual acusan. Los padres en la mira, hay 7 detenidos, su pareja y los suegros están detenidos. Los suegros no querían a esta pareja. Encontraron sangre en la casa de los suegros. Ahí está, Ale, en vivo y en directo de Chaco. Ale, te escuchamos, dale. Así es, tal cual relataba, Carlos, es así. Y por estas horas, todos los ojos están puestos y todas las acciones están puestas en la chanchería. Y comento algo más, como lo decía hoy. Al momento de llegar a ese lugar, empezaron con excavaciones. Las excavaciones, lamentablemente, dieron positivo. Han sacado, el gabinete científico ha logrado recolectar pruebas o evidencias, tanto de prendas, como también, como también de material genético que están analizando por estas horas si corresponden a animales rurales o también tienen que ver con seres humanos. Bien. Ale, tenemos en pantalla lo que tiene que ver con la última imagen de César. Esta es Cecilia. Así es. Esta es Cecilia. Ahora, esta foto tiene que ver con su última foto. La última vez que la vieron a Cecilia es acá. Es esta foto. Atrás, también estamos viendo lo que tiene que ver con la camioneta blanca. Acá está la camioneta blanca. Álex hacía referencia recién a la camioneta blanca. Y acá está la última imagen de Cecilia. Para algunos, Cecilia había visto algo. Para otros tenía que ver con una cuestión solamente de esa relación entre César y Cecilia, a los cuales los padres se oponían. ¿Por qué? 28 años, ella, 19 él. Esta es la última foto de Cecilia antes de desaparecer. En vivo y en directo, allí, en Chango, está Ale. Ale, esa es la última foto. ¿Qué dice la policía? ¿Qué dicen los investigadores de esto? Esa es la última imagen que se tiene. Corresponde al día 2 de junio. Sobre media mañana. Es la última imagen que tienen de Cecilia, que se tiene. Una vez que ingresó a ese domicilio, no se la vio nunca más, hasta este momento. Sí. Ella, de allí, cuando ingresó, por eso es que ingresa la policía y allá en ese domicilio, con la esperanza de que, bueno, si la tuvieran cautiva, la rescatarían. Porque se tenía la presunción de que, bueno, estaba allí porque no se la vio salir. Lamentablemente, con lo único que se dieron, y a través del luminol, fue con manchas hemáticas. Manchas hemáticas, sí. Son las que se están analizando. Ahora, Ale, esa imagen que tiene que ver con la última de Cecilia, ella está ingresando a la casa de César. Sí, a la casa paterna. A la casa paterna de César. Ella iba a buscar a César. A la casa que ingresó a la escena con su mujer. No, 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 no. Ellos venían en la camioneta. Los dos. Habían dormido juntos en otro domicilio y fueron, a ver, como quién diría, tenían para ese día, horas más tarde, tenían el vuelo desde Corrientes, porque partían desde Corrientes hacia Buenos Aires y de allí hacia Ushuaia, que era el destino final. El día anterior, ella se había despedido de sus familiares, particularmente de su abuela, que es la que comenta, ¿no?, de que en ese momento ella se despide y le hace mención de que nunca había volado en avión, entonces tenía cierto temor y demás. Y se abrazaron fuerte. Y es la última imagen con la que se quedó la abuela, ¿no?, con la que se quedaron los familiares. Porque dicen que Cecilia era una persona muy agradable, muy sencilla, muy tierna. Sí. Y bueno, muy llegada a sus afectos. Sí. Vos hablabas de Ushuaia, de un viaje a Ushuaia, al sur de la Argentina. En algún momento, en algún momento, en los primeros días de búsqueda, algunos dijeron, bueno, hay mensajes de Cecilia de Ushuaia. La idea era mostrar que había sucedido algo en Ushuaia, sin embargo, nunca salió para ir a Ushuaia, nunca llegó a Ushuaia. ¿Se sabe de quiénes fueron esos mensajes y de qué celular salieron? Se presume, se presume, que ella primeramente se manejaba a través de videollamadas con sus familiares, particularmente con su mamá. Sí. De lo que se comenta, ella hace saber, o le hacen saber a los familiares, de que el celular de Cecilia se había roto, quizá por eso no podía comunicarse vía videollamada. Entonces, utilizaban el teléfono de César, ¿sí?, para comunicarse. Allí se presume que era César el que cumplía el doble rol, ¿no? Claro, que era César el que mandaba el mensaje haciendo pasar. Que estaban en Ushuaia y estaban precisamente en Chaco, no habían salido nunca de ahí. Así es. Es más, por la geolocalización del teléfono, se supo días después de que nunca salieron de resistencia. Es más, se los buscó a través de las cámaras del puente interprovincial, el puente general del grano, nunca pasaron por allí. Se buscaron imágenes o registros fílmicos en el aeropuerto de Corrientes, porque desde allí debían partir. Tampoco hay imágenes de ellos desde el aeropuerto. Entonces, cerró todo cuando vieron con que el teléfono, la última señal del teléfono... Era de acá, de ese lugar. ...de resistencia y particularmente de la zona próxima a este campo donde están trabajando por estas horas las autoridades. Ale, preguntarte, uno de los detenidos que se llama Gustavo Melgarejo, que está detenido, bueno, ¿por qué lo detienen? Porque la información que nos está llegando también, que esta persona tenía un pedido de captura activo por violencia de género. ¿Por qué se lo detiene? ¿Por este pedido que tenía, que es el casero, o por otro motivo con respecto a Cecilia? A ver, no, no, no. Estaba prófugo de la justicia desde hace cuatro meses, justamente por una denuncia por violencia de género. Y estaba al cuidado del campo. Lo tenían allí, como quien diría, guardado en el campo, cumpliendo la función de cuidador. ¿Y ahora cómo lo relacionan con este hecho, perdón, Carlos? ¿Cómo lo relacionan con Cecilia? A ver, a ver, es la persona que se presume, se presume, y lo digo en potencial, ha brindado algún tipo de información, ¿sí? ¿De dónde pudieron haber, a ver, lo primero que preguntaron las autoridades, vino fulano acá, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? ¿Qué actividades se desarrolló aquí? Y bueno, de allí en más, saquen ustedes las conclusiones. Claro. Cuando le piden... No, dejáme preguntarle a Miguel, porque vos hablabas de una situación política que tenía que ver con todo lo que sucede alrededor de este caso. Este caso es pelunante. Claro. Miguel, ¿qué es lo que se dice allí en Chaco? ¿Qué se dice con respecto a esto? ¿Qué dice la política con respecto a esto? ¿Bien? Jorge Capitalos, el gobernador, lo que dijo es que va a apoyar a toda la investigación para poder avanzar en todo lo que se necesite, todo lo que necesite el Poder Judicial para avanzar sobre los responsables. Ahí tenemos, Carlos, que se genera precandidato a diputado provincial y la mujer precandidata a intendente de resistencia en las próximas elecciones, en las PASO. ¿Tenían esta posibilidad de ser candidatos los que están siendo sospechosos de este hecho? Bien, Ale, ¿qué tiene que ver con las siete personas detenidas? Vos hacías referencia a eso. ¿Están tratando de que alguno de esos siete, supongo que no César y no los padres de César, sino otras personas, los otros cuatro, alguno se quiebre para dar detalles de lo que sucedió? ¿Esto es así? A ver, eso ya fue sucediendo y sucede a lo largo de estas jornadas. Sí. Alguno de ellos está brindando información, está brindando colaboración a las autoridades. Y ese cerco que era tan fuerte hasta hace pocos días, de pronto se está quebrando y están contando algunas cosas. De hecho, hace instantes nada más una persona, bien lo decían allí en el piso, pero a cambio de protección ofreció información y ofrece información. Como que, por ejemplo, los celulares, esta familia o el clan, aparte del clan, ha cambiado sus celulares ese mismo día, ese 2, ese 2 de junio. Sí. Que los celulares ahora que pudieran ser peritados no son los mismos que venían utilizando días atrás o días anteriores a esa macabra fecha, por decirlo así. Bien, Ale, de los 7 detenidos, uno es, obviamente, César, la pareja de Cecilia, los padres de César, o sea, los suegros de Cecilia. ¿Quiénes son los otros 4 y qué rol cumplen en este hecho? Si es que ya se sabe, ¿no? Sí, puntualmente lo que se sabe es que son personas que cumplían labores dentro de la fundación que ellos tenían, dentro de este grupo, eran colaboradores de la familia, tanto Melgarejo como González y demás, prestaban servicios, como en el caso de González, era quien ayudaba en la casa a los quehaceres domésticos de la familia. En el caso de Melgarejo cumplía funciones dentro del predio que ahora se está allanando y que se está investigando. Y así, siempre roles secundarios, roles de colaboradores, ¿no? Bien, roles secundarios de colaboradores que obviamente lo van a perjudicar bastante a cada uno. Hasta ahí es lo que se sabe. Claro, hasta ahí. Ahora, Ale, Ale, te pido que no te muevas de ahí, hay una información de último momento. La ponemos, vamos, último momento y ya volvemos con vos, Ale, en vivo y en directo, allí en Chaco. Último momento. Último momento. Último momento.